Te voy a responder hermano, mis letras salen del corazón, están acompañadas por los espíritus de hombres valientes como el de Uber Matos, Nerín Sánchez, Ricardito Vázquez, José Barona, entre muchos más que aunque no estén físicamente siempre estarán vivos en mi corazón. ¿Por qué seguir aguantando tantos atropellos si somos más que ellos? Cubano es hora de ir pa' la caliente, plantemos nuestros sellos, si somos más que ellos por nuestra libertad que ya se forme el destello, si somos más que ellos como el proyecto, los plantados y los juramentados, gritemos a deshuello, es pa' arriba de ellos Mi corazón papita, desesperado de tanto sufrir, como un mambi en primera fila está listo para morir porque desea aplastar a los que pirroga su nación, no la deja vivir, ni la tranquilidad sentir hay que irse del país, es la expresión de mis paisanos, por tal de no seguir sufriendo una dictadura gastrodiasca descaro, es la solución que han elegido muchos cubanos mientras otros recibimos palos, hasta cuándo si somos más en nuestro terreno analicen la coherencia de esta canción cargada de sentimientos buenos el gobierno que dirige es el peor veneno, si nos unimos pueblo nadie nos pone freno en Nueva Vida golpearon a dos niñas menores de edad, el video navega en internet la pura realidad, asesinaron un joven por santa clara que salió en defensa del papá casos sin resolver y la justicia donde está, continúan las violaciones, no hay comida explotó el hotel zaratoga, muchos perdieron la vida, inventaron un cuento gracioso, gracioso niga, ocultando la bomba que le debería caer a ellos encima, por el servicio militonto obligatorio panas, varios jóvenes ardieron en llamas, si en matanza, provincia vecina de la Habana, mis condolencias a las familias de esas armas incineradas, por qué seguir aguantando tanto atropello, si somos más que ellos, cubano es hora de ir para la caliente, plantemos nuestros sellos, si somos más que ellos, por nuestra libertad que ya se forme el destello, si somos más que ellos, como el proyecto los plantados y los juramentados gritemos a deshuello, es para arriba de ellos, Cuba hay que liberarla, basta de llorar, con una unión real lo podemos lograr, el día que unidos decidan por sus derechos pelear, todos los que esbirros de nuestra tierra se tendrán que marchar, en ese instante sentirán otra respiración, puedes hacer dentro de tu mente la comparación, piensa en el 11J como no pudieron controlar gran parte de la población, porque el pueblo junto es un ciclón, prohibido olvidar a esos valientes que se jugaron el pellejo, aunque no estuve presente fue un momento bello, paisanos levántense del suelo, mírense al espejo, unidos como la libertad alcanzaremos si somos más que ellos. Hay que seguir aguantando tantos atropellos, si somos más que ellos, Cuba no es hora de ir para la caliente, plantemos nuestros sellos, si somos más que ellos, por nuestra libertad que ya se forme el destello, si somos más que ellos, como el proyecto los plantados y los juramentados gritemos a deshuello, es para arriba de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!